Chicharito titular en el Real Madrid, América campeón de Conca Champions, Barcelona haciendo un triplete, aficionados de Boca Juniors dando un espectáculo vergonzoso, Chelsea, Bayern Múnich, PSG, PSV, Benfica, Juventus y Santos campeones de sus ligas, Chivas salvándose del descenso, Manchester United fracasando por segunda temporada consecutiva y el Real Madrid yéndose en blanco. Todo esto y más han sucedido durante los últimos dos meses, sí, el tiempo en que juego balón no ha subido video. Toda la faz de la tierra está paralizada y angustiada preguntándose por qué juego balón no ha aparecido en YouTube, solo ha hecho actos de presencia en Twitter, Facebook e Instagram, pero todos extrañan sus épicos videos. Rumores van, rumores vienen, pero nadie sabe a ciencia cierta dónde está juego balón y por qué no ha subido video, pero hoy les revelaremos el secreto que tanto desean saber. Así que sin más preámbulos comenzamos con Detrás del Balón, por qué juego balón no ha subido video. Juego balón tenía mucha confianza en ver a sus jaguares campeones la temporada pasada, nunca había sentido tan cercana esa idea de ver a su equipo levantar la copa, pero no fue así. Chiapas quedó eliminado, sin posibilidades de ganar su primer título en la historia. Todo parece indicar que juego balón entraría en una depresión enorme, pero estas imágenes que llegaron a la oficina, dicen lo contrario. En busca de la verdad, nuestros investigadores se movieron por cielo, mar y tierra para darlo con un viejo colaborador de juego balón, con su socio, con quien inició este sueño llamado YouTube, para ver si él conocía las verdaderas razones por las que juego balón estaba desaparecido. Aquí le ha revelado las confesiones. Dime, ¿qué has sabido de juego balón? No, güey. Ese cabrón se perdió. La fama, la fama lo cambió. Me maltrataba cuando grabábamos. Me insultaba por cualquier pendejada. Era un clima ya muy hostil. ¿Te gustas un traguito? Ahorita no, muchas gracias. ¿Pero no ha sabido nada de juego balón en estos últimos días? Te digo, güey. Me corrió literalmente de juego balón. Es un cabrón de mierda. Fue algo que pensamos juntos. Yo era el creativo y me mandó a la verga. Ándale, ánimate con un traguito. En verdad, ahorita no. Muchísimas gracias. Pero reitero mi pregunta. ¿No has hablado con juego balón? Un hijo de puta. Eso es lo que es el juego balón. Es que no joda. ¿Cómo chingados explicas que me sacó así del proyecto? ¡No mames! Oye, tranquilo, tranquilo. Ya entendí. No, 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 no. Que todo el pinche mundo sepa que el puto juego balón es un verdadero hijo de la chingada. Todo el mundo del fútbol está consternado. Futbolistas, directores técnicos, aficionados y periodistas no saben lo que sucede con juego balón. Ni ellos mismos creen lo que está pasando. ¿Puedes darle creer no puedo? Para mi gente que sofre tanto, ya con inúmeras cosas. Infelizmente no, no, no conseguimos. Podría estar de cadera de roda, ¿no? Entonces, es complicado de decirlo en un lanzo que en un momento está mal. Que si se está escondiendo porque Chivas no descendió, que si sigue llorando porque no era penal, que si ya tiene novia y estaba ocupado, que si es un huevón de primera, etcétera, etcétera, etcétera. Rumores, rumores y más rumores, pero llegó el momento de que conozcan la verdadera razón por la que juego balón no ha subido video. Los dejo con investigación. Viernes 4 de abril del 2015. Sí, es la fecha exacta del último video de juego balón. Han pasado dos largos meses desde ese video y casualmente fue un gameplay de las Chivas, el equipo que se rumora que obvia. Aquí la baja el susodicho, el susodicho, ya no voy a decir su nombre, ya no voy a decir su nombre hasta que no haga una jugada en este partido. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene de importancia que el último video de juego balón sea de Chivas? A continuación entenderás el porqué. El día que Chivas se salvó del descenso, llegó a nuestras oficinas un video. Un video que nos dejó atónitos y no podíamos creer lo que habíamos visto. Estas son las impresionantes imágenes. El afamado humorista del fútbol golpeó con coraje a este pobre fanático hasta dejarlo inconsciente. Él solo buscaba tener una imagen de su ídolo, un recuerdo para la posteridad, saber dónde se encontraba. Pero parece que la fama, el dinero y el poder nublaron a juego balón y tuvo graves consecuencias. Pues el joven lo demandó por la agresión recibida y el juez del caso lo sentenció a dos meses en prisión. Y es ahí donde ha estado estas últimas semanas juego balón. Sufriendo de abusos, violaciones y agresiones por traer la playera de Chivas en prisión. Pero todo termina este 15 de junio. Fecha en la que el juez le dará la libertad a Juego Balón y podrá regresar a lo que más ama. YouTube. Y es así como se resuelve el misterio más grande de YouTube. Juego Balón no andaba de parranda, andaba de prisionero. Yo aquí me despido. Mi nombre es Beto y fue un placer que me acompañaran en otra emisión más de Detrás del Balón. Donde la verdad sale de la patada. Pero antes, los dejo con un mensaje de su ídolo, Juego Balón. ¡¿Quién hay Juego Baloneros?! ¡Bienvenidos a un nuevo video!